hola chicas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo qué bueno verlas aquí de nuevo en esta ocasión quiero presentarles opciones muy de temporada de otoño-invierno con colores clásicos y que se utilizan normalmente aquí yo les traigo algunas sugerencias para vestir cómo combinar ropa cómo combinar colores les muestro diferentes opciones en imágenes para que ustedes se den alguna idea si ya tienen alguna ropa parecida algunas prendas que se les parezca o que tengan estos colores y no saben cómo combinarlos aquí les dejo muchas opciones este color es bellísimo súper en tendencia para otoño-invierno algo ya sea elegante o casual lo que tú decidas o lo que estés buscando una manera muy fácil de combinar aquí te dejo estas increíbles ideas espero que te sirvan y te gusten también por supuesto que te den muchas ideas cómo vestir en esta temporada tan bonita que puedes agregarle unas botas unos botines para que luzcas muy guapa ya sea para tu trabajo o para tu día a día lo que tú quieras aquí te dejo muchas ideas espero que te sirvan no